Presa de la Concepción Puente de Agua de los Molinos de Xuchimangas El antiguo colegio noviciado de Tepotzotlán, construido entre el siglo XVII y el XVIII, tiene una extensión de 6 hectáreas de terreno, 3.000 metros cuadrados dedicados al edificio, que contaba con habitaciones, salones de estudio, biblioteca, templo, capillas, patios, cocina, cava, frigorífico y mirador. La otra parte la ocupa la huerta, en donde existían dos molinos harineros hidráulicos, una almazara o molino de aceite de olivo, panadería, secador de carne, un acueducto que conducía el agua al patio de cocinas que enfriaba el frigorífico y la cava. En la huerta se cultivaban árboles de olivos, hortalizas y frutos. El agua llegaba al colegio desde la presa de la Concepción, ubicada a 10 kilómetros del pueblo, hacia el poniente. Actualmente tiene una capacidad de 12.500.000 metros cúbicos. Desde la presa, el agua circula por canales y con puertas que se deslizan para dejar pasar, graduar o cortar el paso del agua. En la plaga de la Concepción final, sí, la presa. y a recorrerla sobre todo en la zanja real, cuidando a que no se fuera a desbordar en algún punto, ya que era mucho el caudal y podía inundar algunas casas o parcelas. Se regaba el 100% de todas las parcelas, desde la presa de la Concepción hasta parte de las Ánimas. Ahora ya, a medida que ha ido creciendo la mancha urbana, han ido eliminando predios y cada vez es menos el caudal que se ocupa para los riegos. ¿Cuáles son plantios de riego, de alfalfa y algunos que siembran jardines, campos de fútbol ahora que ya se han hecho? Sí, ya ha cambiado totalmente el uso del agua de riego. Rodada le llaman, sí, va a cambiar, o sea ha cambiado, porque ya igual los campos se han abandonado en un 80-90% y ya no hay tanto, igual los cambios de clima han propiciado que ya la ganancia en un sembradío sea efímera, que no sabe si va a recoger algún producto, entonces prefieren tener un campo de fútbol, un parque, que la ganancia es del 100% en sus terrenos. Se supone que es un vaso donde se almacena el agua y en los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre se llama riego auxiliar, riego de auxilio, que es cuando los campos están totalmente secos y lo sueltan durante ese tiempo para tener humedad en las parcelas. A finales del siglo XVI, los pobladores donaron a los jesuitas dos heridos de molino otorgados por el rey de España. El libro de protocolos del colegio jesuita aclara Las trajo este colegio, pues aunque antes venía alguna, era muy poca y no podía servir ni regar milpas y sembradíos de los indios hasta que la compañía de Jesús, a su costo, aderezó la acequia y zanja, 1591. El agua entraba a la huerta por el lado norte, primer punto de contacto con los molinos. El arquitecto Tarcicio Pastrana, en su libro Molinos Hidráulicos y Harineros, Molinos de Xuchimangas, explica el sistema hidráulico de los molinos, la tecnología novohispana y la sustentabilidad del colegio jesuita. El almacenamiento del agua en los molinos altos se realizaba en cubos o vasos de piedra redondos que miden 3.20 metros de diámetro por 7 metros de profundidad. Según los expertos, estos centros de almacenamiento podían llenarse aproximadamente en 5 horas. Una vez que se llenaban los cubos, el agua seguía su camino hacia la zona del molino, específicamente hacia los cárcabos. Salía por presión por la saetilla y hería o movía el rodezno, que a su vez hacía girar el eje y las muelas del molino. Las crujías están entre los dos molinos, en un espacio aproximado de 750 metros cuadrados. En esta área se controlaba la entrada y la salida del grano y la harina. También funcionaba como estancia temporal de carretas y arrieros. En el Inventario de Temporalidades del Colegio Noviciado de Tepotzotlán de 1767, redactado después de la expulsión de la Compañía de Jesús, informa que en la huerta estaban sembrados 160 pies de árboles de olivo. Había un almacén con una almazara o molino con su prensa. Muebles, frutos y la cosecha de aceite. En ese año se encontraron 99 botijas de aceite de olivo. Las compuertas que hay por allá que nos topamos, las compuertas de Loma Bonita, las compuertas que dan para la avenida de la principal avenida de San Mateo, la compuerta que hay en la herradura, el higo, las torres, todo eso venimos checando para que el agua siga fluyendo hacia acá. A través de la zanja que recorremos de la presa Concepción para acá, hay compuertas también allá. Hay compuertas, la primer compuerta que a nosotros nos afectaría si la dejamos abierta y el agua siga pasando, es la del Calvario, que tiene una que da para acá una compuerta y hay otra para desviarla para el lado sur, para el lado sur para que se vaya otra zanja. Entonces de esa manera es como controlamos el agua para que no entre. Está aquí en la avenida Benito Juárez, que también es para desviar el agua, que ya no queremos que entre para acá, la desviamos de esa manera. Hay compuertas para poder desviarla si ya no la queremos, pero el agua a veces que a nosotros nos entra, si ya no la queremos, tenemos un vecino acá del lado sur igual que se la dejamos pasar porque hay una compuerta para su terreno, su riego. Muchas veces le llamamos, le avisamos que se la vamos a dejar, al otro día ellos se tienen que encargar de ir y cerrar aquella compuerta del Calvario para que ya no siga pasando el agua para acá. Hacemos ahorita en regar aquí la huerta del museo porque antes teníamos alrededor gente que era un apoyo para exigir el agua, porque sembraban, pero ahorita todo eso se ha estado perdiendo, entonces ya no tenemos tanta fuerza como antes. Por eso mencionaba que hace años atrás se regaba dos veces al año y ahora con trabajo regamos una vez, porque se va perdiendo, se va perdiendo los sembradíos, ya no existen. En este triángulo entra para acá y aquí nosotros la empezamos a distribuir, ¿para qué? Para que se vaya regando uniformemente, porque si no la regamos, si no la cuidamos, pues el agua agarra su causa y se va, entonces no la vamos a aprovechar, se va a tirar el agua, entonces nosotros tratamos de velarla para ir regando uniformemente un cuadro, pero terminando ese nos vamos al segundo y así sucesivamente. Cuadros, yo le decía que aquí está construido a base de compuertas, aquí hay una compuerta que si la quitamos conduce el agua a la parte de molinos, si quitamos la otra compuerta o cerramos se va el agua a la parte de molinos, pero de este lado al sur, pues es para que se vaya metiendo a otro cuadro para seguir regando. El acueducto tiene un canal sostenido por arcos y columnas ubicadas en los cambios de dirección del conducto, que servían para resistir el impacto del agua y su velocidad. El canal continúa por el interior del edificio y atraviesa por dos cuartos. Este conducto absorbía el líquido y enfriaba las paredes de los cuartos, que funcionaban como cava y frigorífico. El canal se extiende hasta el patio de las cocinas, donde desciende y depositaba el agua en la fuente. Y el ayuntamiento va y limpia la mayoría de los tramos. Igual está dando mantenimiento porque ha habido rupturas en algunas partes y hay riesgo de inundación en casas. Yo pienso que hay países donde son de primer mundo y esa agua, si se mantuviera totalmente limpia, sería oro, porque ahorita hay problemas de agua en todo el mundo. Y la gente que está atrás, de cañadas hacia arriba, pues lo usan de todos los mantos pediátricos, los contaminan y toda esa agua va a la presa. Sí, yo quisiera saber si alguien en el Estado o que son los que con agua tuvieran la visión para poder mantener limpia esa agua, porque en algún futuro va a haber mucho problema de agua. Y ese sería un buen punto para poder limpiar, que la presa fuera potable y muchos desperdicios industriales, desperdicios de hospitales, llantas, lo que se puede imaginar de basura en huesas. Desafortunadamente no, porque los colores a veces te indican la contaminación. Y vas, te acercas y ves que hay colores naranja, verde, fuerte, metes una mano al agua y se te hace color verde de inmediato. Sí, el olor fético de la presa en sí te delata que la contaminación está muy alta. Sí, en algún tiempo en el ayuntamiento íbamos y dábamos una limpieza general a todo lo que era contaminaciones de botellas, llantas, todo lo que era basura. ¡Gracias! Gobierno de México